En mayo del 2018 se lanzó un podcast que tenía como misión agregar valor al liderazgo de Hispanoamérica. Hoy es uno de los más relevantes de la región, con miles de oyentes cada semana, con más de 2 millones de descargas y en el top 10 en más de 19 países. En este episodio, con audiencia en vivo en Medellín, Colombia, y disponible en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Recibamos a nuestros anfitriones, Carla Beriquen. Y al presidente de Maxwell Leadership, Juan Beriquen. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriquen. Oye, bienvenidos aquí al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriquen. Estoy súper contento y feliz de estar en un país que me encanta, que todavía no voy a mencionar. Es una sorpresa. Pero este podcast, nuestro deseo siempre es agregar valor a personas que multiplican ese valor a otras personas. Y ahora, estar en este lugar de Medellín, Colombia. Y estar con mi persona favorita en el mundo entero, mi esposa, Carla Beriquen. Qué bueno que estás aquí en el podcast. Gracias. Yo me di cuenta que te aplaudieron a ti más que a mí. Como debe de ser. Es la última invitación que va a recibir en este podcast. No, gracias, gracias por la invitación, volver a invitarme. Y ahora estamos en vivo con gente fuera del estudio que me hace feliz, pero a la vez me da un poco de pánico. Feliz porque tenemos un público en vivo. Y en un pánico porque tenemos un público en vivo. Entonces voy a tratar de relajarme. Estoy llenando los zapatos de Alejandro, que muchas veces viaja contigo para estos eventos y grabar los podcasts con gente en vivo, un público. Pero voy a relajarme. Yo te veo relajada. Yo la veo diferente. Yo vivo con Carla y Carla es muy estructurada. Y cuando va a hablar ante personas, ella se prepara y se prepara más y se prepara más y más y más. Yo preparo mis podcasts. Y Ale y yo nos encontramos en el estudio, hablamos de la NBA, hablamos de fútbol, hablamos de cualquier cosa. Yo digo, viste el podcast, sí, está listo, está listo, vámonos al estudio. Con Carla hemos repasado y repasado. Y por eso estoy tan cómoda ahora. Y yo digo, me vas a confundir con repasar el podcast tanto. Es cierto. Y mira, ni vamos a hacer todo lo que hemos preparado, va a salir todo, todo diferente. No, siempre es una alegría poder hacer un podcast con Carla, una persona con quien yo he vivido, con ella por 38 años. Es la persona que más respeto en esta vida, por su persona, por su forma de ser. La veo de cerca y es una persona espectacular, realmente. Y es un honor tenerte en el podcast. Y gracias a cada uno de ustedes que están escuchando en tu plataforma favorita del podcast. Gracias a cada uno de ustedes que están viendo a través del YouTube. Y gracias a cada uno de ustedes que están aquí en el auditorio, aquí en Medellín, Colombia. La segunda vez que estamos grabando en Medellín. Así que, pues, no hemos regresado a muchas ciudades, porque no nos reciben como Medellín nos recibe. Y nos sentimos en casa. Y Carla, gracias por estar aquí. Vamos a estar hablando de algo que yo creo, a mí me encanta el tema de hoy, me encanta. Desde el momento que Germán nos envió ya el contenido, que todo el contenido siempre lo extraemos del contenido de John. Pero desde que nos envió el contenido, yo he estado dando vuelta y vuelta y vuelta, porque lo que vamos a hablar, que tiene que ver con creer en tu potencial como persona. Y me da mucho gusto que tú estás aquí, porque, número uno, yo creo en ti. Gracias. Y creo que tú crees en ti mismo y vamos a hablar de ese tema, ¿no? Entonces, va a ser un podcast espectacular, muy práctico, como siempre. Nosotros hablamos de cosas que uno puede tomar y aplicar a tu vida en el momento. Así que, gracias por estar aquí. Pero el hecho que tú crees en mí, eso sucedió hace muchos años. Creo que antes de casarnos, ya estabas pensando en mí y viendo todo lo mejor en mí. Pero esa segunda parte de yo creer en mí, eso sí, todavía creo que estoy en la marcha con eso. Es a base de mucho aprendizaje y mucho esfuerzo. Pero, gracias a Dios, estamos donde estamos hoy y estoy tratando de creer más y más y más. Y qué bueno que vamos a hablar de eso. Claro, y tenemos una agenda. Y les decimos de una vez cuál es nuestra agenda con este podcast. Nuestra agenda es que tú, los que están aquí dentro del estudio, que ustedes pueden salir ya con un creer mayor en tu potencial, en tu persona, en tu misión. Acabo de darles ya el podcast. Ya les anticipé nuestros puntos y que se vayan de aquí y hoy en esta noche no pueden dormir porque ya escucharon algo que removió algo en sus vidas que les lleva a contemplar otra vez tu caminar diario, la forma que tú te ves a ti mismo, la forma que ves tu misión o si tienes que identificar más tu misión. O sea, nuestra agenda el día de hoy es motivarte. Y a cada persona que nos ve a través del YouTube y nos escucha en la plataforma del podcast, igual. Yo quiero que donde quiera que estés, que tú estás escuchando esto o viendo esto, que al terminar, al decir, ha sido un gusto estar con ustedes. Eso ha sido el podcast de Maxwell Leadership, podcast por Juan Beriken, que apagas tu aparato y de una vez comienzas a trabajar en tu misión y en tu persona. Esa es nuestra agenda. Eso es. Bueno, pues, hace 38 años atrás, Juan y yo llegamos a México. Somos de Estados Unidos, por si no se notaba con el acento y también con mi español. Pero hace 38 años atrás. Y llegamos casados, porque yo sé que me veo demasiado joven para estar casado 38 años, ¿verdad? Ah, yo pensé que ibas a decir, me ves demasiado joven para estar casado con esta mujer. Mayor, pues, ya saben que soy la mayor entre los dos, porque lo anuncia por todos lados. Entonces, mejor lo pongo aquí ya ahora de una vez, ya. Pero ya en diciembre cumplimos 39 años de casado. Síguele, Carla. Entonces, cuando llegamos a México, fuimos a México hace 38 años, ya apenas un año de casados. Y traíamos con nosotros todas nuestras pertenencias que cabían en un remolque chiquititito. Y lo jalamos con un coche casi igual de chiquititito. Y eso era todas nuestras pertenencias. Pero llegamos también con algo muy grande. Y eso fue un sueño. Y nuestro sueño era ver América Latina diferente después de que estuviéramos aquí. Y podemos decir, en estos 38 años de estar aquí en México, hemos visto y estamos viendo América Latina diferente. Entonces, estamos aquí hoy hablando con ustedes, compartiendo todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido, con una autoridad moral para decirles que ahora es momento que ustedes empiezan a creer en sí mismos también. Tú tienes que creer en ti. Tienes que creer en ti. Y ahora es el momento de hacerlo. Y como en todo podcast de Juan, nunca lanzamos un reto sin dar instrucciones en cómo hacerlo. Entonces, vamos entrando en ver cómo tú puedes explotar ese potencial que hay en ti, explotar y llegar a cumplir tus sueños y también ver aún más. Porque creo que tú y yo hemos visto, ahora estamos viendo mucho más de lo que hemos soñado antes. Sí, definitivamente. Mucho, mucho más. Y eso es gracias a creer en nosotros, creer en lo que hay en nosotros, creer en nuestra visión y creer en ese sueño que tuvimos de ver América Latina diferente. Algo interesante de eso, de nuestros sueños. Si tú vives tu vida al máximo creyendo en ti mismo, creyendo en tu misión, creyendo en tu potencial que ahorita vamos a hablar, en poco tiempo rebasas tus sueños. O sea, yo me di cuenta que mis sueños eran muy pequeños. Personas me preguntan ahora y dicen, Juan, ¿soñaste lo que estás viviendo ahora? Y yo me río y digo, jamás, ni cerca. ¿Por qué? Porque no sabemos, y no quiero entrar en el primer punto, pero no sabemos lo que hay en nosotros. Hasta estar caminando y hasta estar progresando y comenzamos a realizar todo lo que hay. Entonces, mira, yo te prometo una cosa. O sea, tú que me escuchas a través del audio o que nos estás viendo, tus sueños son chiquitos comparado a tu potencial, porque no sabes lo que hay en ti, pero tienes que creerlo. Y de eso vamos a hablar. Eso es. Entonces, voy a poner mis lentes, porque tengo 60 años y no veo. Y vamos a entrarle. Tres convicciones que explotarán tu potencial. Tres convicciones que explotarán tu potencial. El número uno. Vamos a entrarle. Cree en tu potencial. Cree en tu potencial. Háblanos de eso, Juan. Cuando, cuando, a veces no lo pensamos bien. Hablamos mucho de la palabra potencial. Esto es lo potencial. Hablamos de un carro que tiene tanto potencial. Pero cuando hablamos del ser humano, cuando hablamos del potencial, lo que estamos hablando es de lo que hay en ti que no sabes que está en ti. No lo has visto, no está realizado. Está en ti. Pero tú no sabes que está ahí. Cuando ya sale, ya sabes. Ya no es potencial. Potencial es lo que está en ti, pero no has realizado, no te has dado cuenta que está ahí. Y entonces, nuestro primer punto en esto es que tienes que creer en tu potencial. Que hay cosas en ti que ni sabes que están ahí. Y vamos a hablar de cómo extraerlos. Pero lo primero que tienes que entender es que tú tienes adentro de ti cosas que ni sabes. Y incluso otras personas no saben. Tienes que creerlo. Si tú crees que has llegado a tu máximo, si tú crees que ya has realizado todo lo que hay en ti, tú tienes un tope. Tú no vas a ir más allá que eso. Entonces, por eso hablamos de ese primer punto. Escribimos algunas cosas aquí. A mí me encanta lo que dice Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Él dijo lo siguiente. La diferencia entre lo que hacemos y lo que podemos hacer resolvería la mayoría de los problemas mundiales. Lo digo una vez más. La diferencia entre lo que hacemos y lo que podríamos hacer resolvería la mayoría de los problemas mundiales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos vendemos barato. O sea, nosotros nos ponemos nuestros topes. Dejamos de realizarnos. Dejamos de minar lo que hay en nosotros. ¿Saben lo que dicen las estadísticas? Las estadísticas dicen que una persona más allá de los 40 años normalmente no realiza nada nuevo. O sea, todo lo innovador que hacemos con nuestras vidas lo hacemos de 0 a 40. Ya los 40 y yo tengo 58. Ya se dan cuenta que hay una diferencia aquí. Ya que estamos mencionando eso y hablando. Ya que estamos hablando de eso. Y yo digo, Dios mío, que no sea así conmigo. Pero me doy cuenta que por mi edad tengo la tendencia de acomodarme. De decir, bueno, mira, mira, he podido minar algo de mi vida. Pero qué tragedia que yo llegue al momento de creer. Ya, ya he realizado mi potencial. No. Y tú no debes de pensar eso. Tienes que creer en tu potencial. Y yo creo, Carla, que una de las cosas que más me impulsa a seguir mirando mi potencial es yo no quiero llegar al final de mi vida y pensar debería haber hecho. Ojalá habré hecho. Yo no quiero llegar a un nivel en donde yo me acomodo y digo, ya está. Y tenemos un gran ejemplo en John Maxwell. Un hombre de 76 años. Y John Maxwell, mira, es una... Me faltan palabras para hablar de su empuje de seguir creciendo. O sea, a veces me incomoda. Porque a veces estoy con él y él me está haciendo preguntas. Y yo digo, espérate. Yo debo estar haciéndote preguntas. Y él dice, yo ya sé lo que yo sé. Yo quiero saber lo que tú sabes. Nunca vas a estar en una cena con John Maxwell en que están nada más charlando, tomando tu café y hablando de cualquier tema. John Maxwell es intencional con su crecimiento en todo. Porque John Maxwell dice, tengo 76 años, pero yo no he realizado mi potencial. O sea, él cree en el potencial que tiene, lo que está adentro, que él no ha visto aún. Yo digo, Dios mío, un hombre que ha escrito casi 100 libros, que dice que no ha realizado todo lo que hay en él. ¡Wow! Tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer. Quiero leerles algo de Sharon Wood. Sharon Wood es la primera mujer de Estados Unidos que escaló el monte Everest. Y ella dice que aprendió algunas cosas acerca del tema del potencial después de lograr llegar a la cima del monte Everest. Ella dice, descubrí que no era una cuestión de fortaleza física, sino una cuestión de fortaleza psicológica, o sea, mental. La conquista yacía dentro de mi propia mente para tratar de penetrar esas barreras de limitaciones impuestas por mí misma y lograr llegar a sacar lo mejor. Eso que se llama potencial, 90% de lo cual raramente usamos. Ella dice 90% no usamos. ¿Cuánto potencial hay en ti que no has usado, que no has sacado, que no has extraído? O sea, quiero animarte a creer en lo que hay en ti, que no has visto, que no has realizado, que no sabes que está ahí, pero tienes que creer que está ahí para extraerlo. Eso es lo impresionante del potencial. Y mira, muchas veces nuestro entorno nos hace pensar que ya hemos llegado. Deja leerles otra cosa. La historia de la águila. Se encuentra la historia, o se cuenta, perdón, la historia de un chico granjero que le encantaban las caminatas y escalar rocas. Un día mientras que las montañas, mientras que caminaba en las montañas, encontró un nido de águila que tenía un huevo adentro. El chico se llevó el huevo a la casa y lo puso en el granjero junto a los huevos de las gallinas. La gallina encubraba el huevo junto con los suyos y cuando nació el águila pensó que era una gallina. Aprendió el comportamiento de una gallina de su madre y hacía lo mismo que los otros pollitos. De vez en cuando sentía sentimientos extraños dentro de él, pero no sabía qué hacer con ellos. Y por eso los ignoraba o los suprimía. Después de todo, era una gallina y debería comportarse como tal. Un día, un águila voló por encima de la granja y el águila gallina desde su suelo la vio. En ese momento se dio cuenta que quería ser un águila. Quería volar alto. Quería ir a los picos de las montañas que veía a su distancia. Abrió sus alas, las cuales eran mucho más grandes y más fuertes que las de sus hermanas gallinas. De pronto comprendió que se parecía a esa águila. Aunque no había volado antes, poseía el instinto y la capacidad. Volvió a abrir sus alas y voló. Un poco desequilibrado al principio, pero luego obtuvo el control y voló con gran poder. Mientras volaba y subía más alto, supo que había descubierto su verdadero yo. O sea, muchas veces nosotros vivimos en un entorno que no nos ayuda a ver nuestro potencial. A veces estamos entre familiares que nos lleva más abajo. A veces estamos en ambientes de trabajo que nos hace sentir incapaces. Cuando hablamos de creer en tu potencial, estamos hablando de decir, tengo cosas adentro, no sé cuáles son, pero creo que están. Pauso un segundo. Quiero que lo pienses. Piensa en tu vida. Piensa un momento en cómo estás y cómo piensas en ti mismo. Yo creo que hay cosas en ti que te sorprenderían. Hay cosas adentro de ti que te van a sorprender. Pero pensamos en una mina. En una mina hay tantas otras cosas, pero también hay, vamos a decir que es una mina de oro, pero también hay oro. Y en esa mina uno tiene que buscar, uno sabe que está ahí, no sabe dónde está, pero sabe, hay cosas de mucho valor aquí, pero tienen que ser minados. Así es nuestro potencial. Así es. Eso me hace pensar en ese famoso Andrew Carnegie. No sé si han escuchado de un hombre del siglo XIX, uno de los más ricos, tenía fábricas de acero. Y dicen que en su fábrica tenía 43 millonarios trabajando para él. Y un día un reportero llegó con él y preguntó, ¿cómo es que obtuviste o dónde encontraste 43 millonarios y convencerles a venir y trabajar para ti? Y él dijo, no, no eran millonarios cuando yo los contraté. Llegaron a ser millonarios por estar trabajando aquí. Entonces, después le preguntaron, entonces, ¿cómo es que llegaron a ser millonarios? Y él dijo, pues, crear una persona que llega a ganar millones es igual como entrar en una mina y buscar oro. Dice, uno tiene que ir quitando la tierra. Y acabamos de hacer eso. Fuimos a Alaska, Juan y yo, con toda su familia. Y ahí vimos donde la gente estaba buscando. Buscando el oro. Entonces, tienes que poner toda la tierra ahí en algo para sacar la tierra y ver qué sale después. Que sea el oro. Y él dijo, así es para crear gente así, nivel millonario. Es quitar toda la tierra y descubrir el oro. Pero dijo, pero hay algo importante en eso. Cuando uno entra en la mina, no puede estar fijando en toda la tierra. Entra en la mina pensando en el oro y lo que va a encontrar allí. ¿Cómo va a encontrar ese oro? Y muchas veces nosotros estamos tan enfocados en toda la tierra de nosotros, lo que no sirve de nosotros, que no estamos pensando en ese oro que hay en nosotros. Acabamos de estar en un crucero a Alaska. Fuimos con la familia de Juan. Mi mamá cumplió 80 años y eso fue el regalo. Con sus papás, 60 años de boda también. Entonces, un poco de eso mezclamos. Pero parte, algo que hicieron en eso fue, sacaron, ¿te acuerdas? Sacaron ese bloque de hielo. Ah, sí. Y hubo un escultor que estuvo trabajando sobre ese hielo. Y ese escultor, al final, después de trabajar como media hora, más o menos, salió de ese bulto cuadro de hielo, salió una águila. Pues, no vimos nosotros exactamente porque estuvimos atrás. Pero después nos platicaron que por frente se veía una águila con un pescado en la boca. Ese, nos dicen esos escultores, así, escultor de piedra también. Ellos no ven ese bloque. Ellos, ese hombre no vio ese bloque de hielo y dijo, ¿cómo voy a sacar algo de esto? No, él vio ese bloque, él vio ese águila con pescado en su boca y dijo, voy quitando todo lo que no es parte de ese águila. Su enfoque estaba en el producto final. No estaba en todo lo que estorbaba. Él nomás iba quitando, quitando, quitando para llegar a esa cosa preciosa. Igual como dijo Carnegie, para obtener ese pedazo de oro. Pero tantas veces nuestro enfoque está en, pero toda esa tierra y todo lo que estorba y cómo voy a llegar a esto. No, es ir quitando poco a poco, pero siempre con la mirada y el enfoque en ese oro, en el resultado final que uno quiere tener. Sí, a mí me encantaría que hoy en esta noche tú te acostaras pensando en eso que hay oro en ti. Que tú te acuestas, tú pones tu cabeza sobre la almohada pensando hay oro adentro de mí y lo voy a encontrar. Ese es tu potencial. Y a lo mejor, como dice Carlos, a lo mejor tú dices tengo que remover toneladas de tierra. Bueno, vamos removiendo y vamos descubriendo ese oro. Paso número uno, en lo que estamos hablando, tienes que creer en tu potencial. Hay joyas, hay oro, hay talentos, hay dones, hay descubrimientos, hay innovaciones adentro de ti que no has visto aún. Tienes que creer que están ahí. Es el número uno. Pasamos al número dos. La segunda convicción que explotará tu potencial es creer en ti. Cree en ti. Creer en tu potencial es el primer paso y ahora tienes que creer que tienes lo que necesitas para lograrlo. ¿Cómo es? A mí me encanta este punto porque tú dices, a ver, ¿cómo es eso diferente creer en mi potencial? Creer que tienes potencial es creer que hay cosas en ti que no has visto, que no has realizado, que están ahí. Hay oro en ti y tienes que creerlo. Ok. Vas a vivir el resto de tu vida minando ese oro. Ahora, en el camino de estar mirando tienes que creer en ti mismo. Tienes que, a mí siempre me gusta hablar acerca de tienes que sentirte bien dentro de tu propia piel. O sea, tienes que abrazarte. Tienes que estar bien contigo mismo. El amarte a ti mismo. Estar bien con tus fortalezas. Estar bien con tus debilidades. Estar bien con tus mañas. Yo sé que yo tengo algo de mañas. Hubo un tiempo que yo decía ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Y era como un rechazo. Creo que esas eran preguntas que yo hacía. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Y yo he descubierto que a la medida que yo creo en mí, que abrazo eso. No quiero decir que dejo de trabajar en mi carácter. No quiero decir que me acomodo en mi presente nivel. Pero estoy bien. Yo creo en mí. Y en lo que yo tengo que ofrecer a esta vida. A ese nivel he podido hacer cosas y lograr cosas. Nunca vas a lograr algo si no crees en ti mismo. Y ahorita que estoy hablando de eso me hace pensar en algo que John siempre dice y es lo siguiente porque no lo tengo apuntado. Pero John dice no es que otros tienen que creer en ti. Otros tienen que creer que tú crees en ti mismo. Lo voy a repetir. No es que otros tienen que creer en ti. Otros tienen que creer o ver que tú crees en ti mismo. Eso te produce una confianza, te produce una forma de proyectarte, de reflejarte, reflejarte, de mirar a otras personas. A mí me encanta estar con personas que creen en sí mismo. No que son gente que creen más o que creen menos, pero simplemente creen en quienes son y lo que tienen que ofrecer a este mundo. ¿Qué es lo que tienes? Yo apunté algunas cosas. Número uno, tienes vida, estás respirando, tienes algo que ofrecer, tienes quien eres, tienes tu personalidad, tienes tu experiencia, tienes tus dones, tienes tus habilidades, tienes tu disposición de seguir aprendiendo, tienes, obviamente, acabamos de hablarlo, tienes potencial. Personas exitosas creen en sí mismas, especialmente cuando otros no lo hacen. Puede ser que tú vives en un entorno en que no hay muchas personas echándote porras. Yo estoy en Colombia en este momento. ¿Se dice eso aquí? Perfecto. Yo estuve en otro país y yo dije eso y me dijeron, eso es una mala palabra, Juan. La gente que me están escuchando de ese país saben cuál país es. No les voy a mencionar. Pero hay algunos que viven en lugares donde su familia o la gente alrededor no le está aplaudiendo y diciendo, sí, tú puedes, tú puedes. Tienen una mirada, si me están mirando a través del YouTube, tienen una mirada. Siempre hay negativo y tú estás en un entorno así. Tienes que creer en ti y que hayas nacido para dar algo a esta vida. Yo antes de bajar de la habitación acá, yo me miré al espejo porque yo hablo conmigo mismo mucho. Los psicólogos dicen que eso es señal de problemas psicológicos. Espero que no. Pero yo mismo, yo me miré y dije, Juan, tú vas a ver personas importantes en esta noche. Tú les vas a dar tu mejor y lo que tú tienes. Dice, y yo sé que yo traigo algo. No sé qué es. Mínimo puedo darles una sonrisa. Mínimo puedo mirarlos a los ojos. Todos ustedes saben que si les he sacado una foto, le he mirado a los ojos, le he preguntado su nombre, le he, ¿por qué? Porque yo tengo algo que dar y tú tienes que creer en ti y saber, tú tienes algo que dar. Puede ser una sonrisa, puede ser una palabra, puede ser algo. Pero en el momento que tú crees eso, vives tu vida diferente. Vives, número uno, creyendo en el potencial. Eso que hay en ti que no has visto aún, pero también creyendo en ti, en tu persona. Y cuando lo haces, reflejas algo tan padre. No estás imitando, no estás tratando de impresionar, estás simplemente siendo quien tú eres. Y creer en ti te da la libertad de hacer eso. Yo voy a leer algo que tengo aquí. Las personas que creen en sí mismas pueden obtener mejores trabajos y desempeñarse mejor que aquellos que no lo hacen. Martín Segman, no sé si lo dije bien, profesor de psicología de la Universidad de Pennsylvania, hizo una investigación de una empresa, de una compañía de seguros de vida. y encontró que los vendedores que esperaban tener éxito vendieron 37% más seguros que aquellos que no pensaban así. O sea, yo sé que hay muchas personas aquí en este lugar que son emprendedores, que están en empresas. Mira, creer en ti mismo te va a ayudar incluso en tu empresa, en tu negocio, en tus ventas, porque la gente lo ve, la gente lo percibe y es tan importante. Yo prefiero creer en que puedo y que otros pueden aunque a veces me equivoco. Carla siempre se ríe de mí porque yo no hay muchas cosas en este mundo que yo digo que no podría hacer. Ahora, quizás estoy sobreestimando mi habilidad porque no tengo muchos talentos, no tengo muchas habilidades, no tengo mucha educación. Ustedes acaban de escucharme leer algo, no leo bien o en serio, en serio. Y se casó con una maestra. Con una maestra y ella se muere cuando me escucha leer algo porque yo leo algo y ni yo lo entiendo. Pero no se preocupen, yo estoy bien. Yo hacía matemáticas de universidad cuando tenía como 10 años y este pero cuando tenía 18 leía al tercer grado de primaria. ni modo, así soy yo. Y aún así yo creo en mí. Pero tengo una cosa que yo y parte de eso lo he desarrollado. John Maxwell siempre dice pon un 10 sobre la cabeza de cada persona y un 10 por ejemplo en Estados Unidos es la máxima calificación. Aquí 10 o 100 quizás. 5. 5 o 10 bueno es 5 o 10 porque es 10 y tú pones un 5 el promedio. Bueno, mira pon la máxima calificación sobre la cabeza de cada persona. No déjame hablar de corazón con con mis queridos compañeros de América Latina. saben que nosotros en nuestra nuestras culturas porque conozco a la mayoría de las culturas de América Latina no creemos y no confiamos en la gente hasta que se comprueba dignos de nuestro creer y nuestra confianza. Saben que eso nos está matando eso nos mata que pasamos la mitad de nuestra vida tratando de comprobar nuestro valor. Vamos cambiando eso. Vamos poniendo la máxima calificación sobre cada persona y tratando a las personas así. Cuando yo pongo vamos a decir que 10 es la máxima calificación. Cuando yo pongo un 10 sobre tu cabeza ¿sabes cómo te trato? Como un 10. ¿Sabes cómo hablo contigo? Como un 10. Te hablo como la persona más brillante del mundo. Creo en ti. Te afirmo. Te digo cosas positivas de ti. Ese es el valor de creer en otros pero no vas a creer en otros hasta creer en ti. Tú siempre vas a reflejar lo que tú eres. Comienza creyendo en ti mismo y entonces reflejarás algo impresionante. Bueno, Carla, déjame dar el otro lado de esto porque Juan como acaba de mencionar es un hombre de alta confianza, mucha confianza. Él cree saber todo, tener la razón en todo y Carla es el opuesto y me imagino que entre el público aquí y los que están escuchando en las diferentes plataformas tienen a lo mejor piensan como yo. Yo tengo otra cinta tocando en mi mente y esa cinta me está diciendo déjame dar la traducción a gente más joven porque en su tiempo hubo cintas. la gran mayoría de la gente no, ya sé, playlist, tengo un playlist en mi mente con eso ya, ok, tengo un playlist en mi mente que me está diciendo Carla, tú no puedes, Carla, ¿qué estás pensando? Carla, ¿quién tú crees? Carla, yo vi lo que hiciste la semana pasada, Carla, yo sé cómo tú eres, no tienes disciplina, tú no puedes hacerlo, ese es el playlist que está en mi mente todos los días, entonces lo que tengo que hacer es, y lo que vamos a hacer juntos es reconocer que es un playlist malo, malo, hay que cambiar el playlist, anoche estuvimos en la van con todo el equipo y Juan sacó su teléfono y él puso su playlist, que está espectacular, de música country, y todos el equipo estaban, no, quítalo, quítalo, hasta que alguien ya puso uno un poco más fuerte, que era reggaetón, que tampoco no era mi playlist, pero, pero cambia tu playlist, entonces reconoce cuando tu mente empieza diciéndote, cómo, tú no, tú no tienes, tú no eres, era, pum, no, cambio de playlist, entonces, sí, sí, puedo, sí tengo lo que necesito, me levanté en la mañana y tendí la cama, sí, se puede, entonces, trata de cambiar ese, ese playlist en tu mente y todas esas voces diciendo que no puedes o tal vez voces de tu pasado, tal vez voces de, de tu familia diciendo que no, que no, que no, sí está en ti, es cosa de cambiar aquí ese playlist, pero tú sí puedes y puedes desarrollar esa confianza, es un ejercicio, desarrollar eso, Juan a lo mejor nació con eso y, qué bueno para ti, pero, para los demás, que no nacimos con eso, es un ejercicio en entrenar nuestras mentes, ah, perdón, el sarcasmo, el bullying, el, el, a ver, es nuestro lenguaje de amor, bueno, vamos al número tres, eso ya, porque se nos está acabando el tiempo, ah, no, algo que escuché, tengo que decir eso, algo que leí hoy, que dijo, ¿saben quién es Chris Robinson de Maxwell Leadership, es el presidente de Maxwell Leadership Certification en Estados Unidos, pero, pusieron algo que él dijo hoy en Facebook y dije, oh, eso va para nosotros, el problema, él dijo eso, el problema no es que no puedes, el problema es que no quieres, el problema, y, no, ok, todo el honor para Chris Robinson, el problema no es que no puedes, es que no quieres, entonces, ¿quieres cambiar? ¿quieres creer en ti? Sí puedes, y sí puedes lograr tus sueños grandes, solo tienes que creer y querer hacerlo. Ok, pasamos al número tres, en convicciones, ¿dónde estamos? Convicciones que explotarán tu potencial, número tres, cree en tu misión, cree, eso nos apasiona, no, 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 el tiempo se nos acaba, pero somos gente de misión, toda la noche hablando de misión, 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 porque Carl y yo creemos fuertemente en que nos casamos, obviamente nos amamos y nos enamoramos y todo, pero nosotros, nosotros creemos que nos casamos para cumplir una misión y somos gente de misión, hablamos siempre de nuestra misión, hacemos un retiro cada año, ella y yo solos y hablamos tres días de nuestro matrimonio, de áreas de nuestro matrimonio, pero hablamos de nuestra misión, y tienes, pero, y es vital, 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 tienes que creer que, que tú tienes, tienes que entender tu misión y creer en esa, en esa misión, el descubrir, lo voy a decir de esta forma, descubrir, abrazar, y tú, si tú me puedes ayudar porque Carl es la persona de tecnología en este, en este matrimonio y toqué un botón y tengo un relajo aquí en mi pantalla, que no puedo ver mis apuntes, yo sé lo que quiero decir, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que hizo un screenshot para, al hacer eso fue screenshot y está congelado, dije, Dios mío, el problema es cuando estoy haciendo algo solo y no puedo ver nada, yo dije, pero, ¿qué pasó con esta pantalla? ¿Y dónde está Carla cuando la necesito? Aquí estoy. Ok, mira, esto es clave, necesitas descubrir y esa palabra es vital, escribe esta palabra porque una, tu misión la descubres, nadie lo impone, hello, yes, very good. Eso fue el sonido para cortar. eso fue Germán, el productor. Una misión, tu misión la descubres, la descubres, nadie te lo impone, no es, nadie te lo profetiza, tu misión la descubres. Ahora, si tú eres una persona de fe y tú dices, mi misión es algo dado por Dios, pues yo creo así porque yo soy una persona de fe, pero tu misión la descubres. Entonces, tienes que descubrir, número dos, abrazar y luego venderte por completo a tu misión. O sea, venderte por completo, descubrir, abrazar y luego decir para esto yo nací y para el resto de mi vida yo voy a estar haciendo eso y no hay puerta cerrada que yo no puedo abrir o patear o tumbar o quemar, pero la misión se va a hacer. Tienes que creer en tu misión, eso es, eso es vital. Personas que no, que no han descubierto su misión o no han abrazado su misión o no han venderse, no se han vendido a su misión. Yo escribí tres cosas que he visto en vidas así. Número uno, nunca se sienten satisfechos. Son personas que siempre están buscando algo y nunca lo hayan y se meten a cualquier cosa, se meten a cualquier relación. ¿Por qué? Porque hay una misión que cumplir con sus vidas y como no lo han descubierto están buscando llenar algo, un vacío, su propósito, la razón que salió del vientre de su madre pero no lo han descubierto y entonces están tratando de llenar eso con hábitos, con substancias, con relaciones, pero nunca están contentos. ¿Tú quieres estar contento? Descubre, abraza y véndete por completo a tu misión. Y otra cosa que he visto que personas que no han descubierto su visión quieren distraer a los que sí. Porque les da cosa que otro camina con propósito. Así que cuidado. Maxwell, una vez, John Maxwell es muy fuerte en esto y una vez le hice una pregunta, no me acuerdo bien de la pregunta pero me acuerdo muy bien de la respuesta y John Maxwell me dijo es que Juan para él ama a todos, él valora a todos pero no deja a todos estar en su camino y no da la misma cantidad de tiempo a todos y hablando de personas que te distraen de tu misión Maxwell me dijo yo no tengo ni un segundo para esa gente o sea yo no les no les pelo no les doy importancia en cuanto a porque yo soy un hombre con una misión que tengo que cumplir y personas que me quieren distraer de mi misión no las permito en mi vida y yo creo que a veces nosotros permitimos personas de nuestras vidas que nos que nos distraen por completo de nuestra misión tienes que creer en tu misión haciendo que abrazando bueno descubriendo abrazando y luego vendiéndote por completo a esa misión creer en tu misión te capacitará creer en tu misión te estimulará creer en tu misión ampliará tu perspectiva clave para vivir y crecer en tu misión es vivir por completo cada día o sea vivir cada día al máximo no dejar nada no dicho no hecho en un día así tu misión se irá ampliando más y más y más Carlos y yo tenemos bueno quiero aclarar algo tenemos nuestra misión clara pero no hemos visto todo o sea cada que caminamos hacia nuestra visión y misión se amplía más o sea nuestra misión es tan grande es como el potencial que está en ti lo minas lo sacas y estás descubriendo tu misión y entre más descubres más te das cuenta wow está mucho más grande de lo que creía y eso y Carlos y yo tenemos tenemos hasta el día de hoy a sus 60 y 1058 años buscaba una manera de meter eso en el podcast hasta el momento lo tenemos claro y no y eso es lo que nos ayuda a vivir cada día porque créenme que ha habido muchas cosas que que han llegado a decir no ustedes no van a poder muchos de ustedes que escuchan el podcast saben que que tenemos un hijo que falleció hace casi dos años un año y once meses que fue nuestro hijo especial Timmy que nació normal pero a los ocho pero a los cinco meses se enfermó en cefalitis y fue dejado sin poder ver sin poder caminar sin poder hablar o sea en un estado de un bebé de cinco meses pero creció su cuerpo aunque todo torcido nosotros vivimos 32 años con nuestro hijo discapacitado en su condición de cuidado 24 7 y cuando primero sucedió hubo hubo un gran bloqueo a nuestra misión carly yo decíamos pero como vamos a vivir nuestra misión con una circunstancia que los psicólogos que los psicólogos decían 93% de probabilidad de divorcio en una familia así 100% de probabilidad de trastorno en sus otros hijos porque ahora su vida va a girar alrededor de su hijo discapacitado ese niño ese niño no puede vivir dentro de la casa tienen que ponerlo en una institución etcétera 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 y hubo una una gran declaración con pruebas verídicas frente a nosotros nuestro hijo que no veía que gritaba 24 horas al día que decía no van a cumplir esa misión porque siempre habrá nosotros tenemos los nuestros pero tú tendrás los tuyos tiene que tener tu misión claro descubierto al momento y abrazado y aferrado a que vamos a vivirlo y que va a ser probado porque va a ser probado exactamente exactamente y realmente fue yo creo que fue aparte la gracia de Dios yo creo que en nuestras vidas fue una claridad y un creer en nuestra misión que nos llevó a superar todas esas cosas ya 32 años de vivir con nuestro hijo especial Timmy y muchos de ustedes han escuchado nuestra historia y si no has escuchado tenemos un podcast donde hablamos de lecciones de vida que aprendimos de Timmy pero aquí estamos viviendo nuestra misión porque creemos en nuestra misión creemos en nuestra misión yo me acuerdo que trabajando en Cuba un país que amo mucho un país que hay cubanos escuchando el podcast yo me acuerdo que después de tiempo trabajando sirviendo nos echaron preso y luego nos deportaron del país pero yo sabiendo que parte de mi misión tiene que ver con impactar esa isla y el liderazgo en esa isla pero pero aún las autoridades decían no puedes regresar aquí porque si regresas vas preso 15 años tu misión va a ser probada y va a haber estorbos y tú tienes que creer en tu misión a nivel a decir voy a caminar aún en cosas que parecen ser imposibles o que me dicen que es imposible lo voy a hacer y algo va a pasar vamos a ver porque yo nací para cumplir una misión y pues podemos hablar de muchas cosas ¿no? de nuestra misión y como nuestra misión nos ha llevado a vencer nos ha llevado a seguir adelante creyendo en esa misión y esa misión para nosotros terminando este podcast les digo una vez más es no dejar a América Latina al mundo de habla hispana igual como lo encontramos y amigos yo los estoy reclutando vamos 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 a hacerlo juntos vamos a ser agente de liderazgo poniendo estas cosas en práctica en nuestras vidas y vamos haciendo algo tremendo para nuestras propias personas para nuestras familias para nuestras comunidades para nuestros países ustedes que están aquí mismo en Colombia para Colombia ¿qué les parece? vamos 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 muy bien queridos tenemos que terminar el podcast gracias por estar con nosotros Carla has agregado mucho mucho valor ¿verdad? ha agregado muchísimo valor repasamos una vez más tres convicciones que explotarán tu potencial cree en tu potencial cree en ti cree en tu misión en tu misión vamos terminando y quiero animarles a todos si tú estás escuchando o viendo o presente en este podcast seguramente tú puedes pensar en alguien que esto lo que hemos compartido con ustedes que eso puede ayudar a ese alguien tu amigo tu bueno si no te gustó el podcast mándalo a tu enemigo sea como sea mándalo a alguien no piensa en alguien que puede sacar beneficio de eso que hemos compartido con ustedes y pásale el audio el youtube a ellos y no te has inscrito en el podcast y eso ¿para qué? porque cada miércoles te llega un te llega la notificación que está llegando el podcast pues suscríbete en el podcast de liderazgo y ahí tú vas a vas a recibir también con eso las hojas de discusión mucho del contenido que damos en el podcast ustedes lo pueden usar tómanlo úsalo úsalo en tu equipo de trabajo muchos de ustedes me han dicho hey yo reúno mi equipo y nosotros estudiamos y escuchamos el podcast para eso es nosotros hacemos el podcast en una forma muy práctica para que lo puedan usar de esa forma y la manera que ustedes pueden encontrar o pueden suscribirse déjame leerlo es en www.podcasteliderazgo.com y ahí pueden encontrar los apuntes o notas de discusión amigos amigas ha sido un gran placer uno estar en Medellín Colombia con ustedes gracias a cada uno de ustedes que han estado con nosotros les damos a ustedes un aplauso eso para ustedes a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de su plataforma del podcast y ustedes que nos ven a través del canal de YouTube les queremos mucho gracias por estar con nosotros la misión del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken es agregarle valor a líderes que multipliquen ese valor en otros cada miércoles estrenamos un nuevo episodio y puedes escucharlo en tu plataforma de podcast favorita y también puedes vernos en el canal de YouTube de Juan Beriken gracias por acompañarnos y ser parte de quienes están haciendo de Hispanoamérica un mejor lugar para nuestras generaciones